América y Chivas volverán a enfrentarse en el Clásico Nacional de la Liga MX, aunque después de muchos años las Águilas no jugarán un partido oficial ante su entrañable rival en su tradicional fortaleza, el Estadio Azteca. Desde su inauguración en 1966, el Coloso de Santa Úrsula ha fungido como la sede oficial del conjunto azul crema, pero su renovación de cara al Mundial de 2026 obligó que deba enfrentar a Chivas en una sede alterna. Este escenario no ha sucedido desde hace casi siete décadas en el fútbol mexicano. 1965 fue el último año en que América confrontó a Chivas como local en Liga MX o Liguilla en otro recinto distinto al Nido Águila. El Estadio Olímpico Universitario de Pumas fue testigo del último choque atípico entre ambos. Aunque el Estadio Ciudad de los Deportes, donde se medirá en el próximo sábado 14 de septiembre, fue otro de los inmuebles que recibió previamente el Clásico Nacional. En 19 de los 191 compromisos correspondientes al torneo de Liga, América consiguió seis triunfos. Mientras que Chivas, en condición de visitante, ganó en diez ocasiones. El resto de los partidos terminaron en empate dentro del Clásico de Clásicos en México. En un par de campeón de campeones adicionales, en 1964 y 1965, el rebaño sagrado también salió con el oro en Ciudad Universitaria.